Te dejo con Cinti, un aplauso. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, ¿ahí está bien? ¿Se escucha? Hola, hola. 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 Bueno, yo soy Cinti en Twitter. Soy programadora hace 7 años y estuve a esto de andar. Hola, hola. 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 Soy entusiasta de eventos técnicos como es. Hola. No, no quiere. ¿Saben cómo entusiasta? El micrófono me hace entusiasta. Entusiasta de eventos técnicos como la PyCon. Soy miembro de la comunidad de PyCon Argentina. Y hace un año y medio con mi amiga Vicky, que está acá, fundamos Living Tricks Argentina. Les cuento dos segundos sobre qué trata Living Tricks. Después voy a dar alguna live en top. La idea de Living Tricks Argentina es visibilizar a las mujeres que estamos en el mundo del Sojo Libre, especialmente de Linux, y comentar a que más mujeres se animen a venir. Los pedo, nuestro Twitter está ahí, y ahora sí, ya empezamos con la charla formada. La idea es contarles un poco sobre la especificación de Swagger y la utilización de grabar. Antes que nada, quiero decir, esta charla está dedicada a mi amigo entrañable Ángel Velázquez, que no pudo venir, y de todos modos, él me inspiró a hacer estas charlas y que no es más gratis. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de Swagger, es la especificación formal para definir APIs Red, y vamos a hablar de grabado, que es un generador de un cliente para Python, basado en la especificación de Swagger. Bueno, empezamos con Swagger. Swagger, como dije, es una especificación formal para documentar APIs, APIs Red, específicamente. Es una especificación que es totalmente básica en lenguaje. Hay un montón de herramientas creadas para un montón de lenguajes de los que nos gustan y de los que no nos gustan acá en la marca. La idea es que se genere una documentación legible por humanos y por computadores. Y alrededor de Swagger se ha construido toda una serie de ecosistemas de herramientas. Algunos hechos por la misma gente que creó Swagger, y otros, como grabado, por ejemplo, que son ports o herramientas alrededor de esta especificación. Dentro de estas herramientas, ya voy a entrar en detalle de la especificación. Dentro de las herramientas que hay, las tres herramientas más importantes son Swagger UI, que nos sirve para disciplinar la documentación de nuestra API de manera muy copada. Mirá, nada, se las voy a mostrar. Nosotros vamos a ver nuestros endpoints definidos así. Este va a ser el título de mi API. Estos van a ser todos nuestros endpoints, los get, los post. Esto se puede abrir, esto me lo coge, en base a la spec, que ahora vamos a ver cómo se arma, esto me lo cogenera Swagger UI. Tenemos los parámetros, podemos hacer pruebas, las respuestas que devuelve la API. En el caso de los post, los parámetros que le tenemos que enviar. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de cómo tendríamos que enviar un request a cada uno de estos endpoints. Y la verdad es que queda buenísimo para presentar a clientes o para presentar a gente que necesita consumir nuestro API y no necesita saber absolutamente nada más de nuestro API, que cómo funciona. Qué cosas recibe, qué cosas consume y qué cosas devuelve. Después, otra de las herramientas que tenemos alrededor de Swagger es el Swagger Editor. Que es esta herramienta que está acá, es una herramienta web. Si se fijan ahora les voy a mostrar. Así viene Swagger Editor. Swagger Editor lo pueden correr localmente, está para descargar en Docker o lo pueden correr también en Node. Es una aplicación Node. De todos modos, lo que nos permite es, nos da un editor de texto con sintaxis y para la especificación mismo. Y con un chequeo de errores, que bueno, ahora les voy a pasar a mostrar un poquito de especificación. La especificación es básicamente un archivo Jammer o JSON. que va a contener toda la declaración de todos nuestros servos y que queramos nosotros documentar. Sí, la especificación de Swagger está en la versión 2.0, ya la anterior está desplegada y ya se está realizando el drag de la siguiente versión. ¿Qué usos le podemos dar a esto, a la especificación de Swagger? Básicamente, podemos. Si nosotros queremos crear la interfaz de nuestra API y todavía no tenemos nuestro código generado, podemos generar esta documentación y utilizarla como una especie de contrato. Decir, bueno, yo tengo mi API y mi API tiene que ser así. Y se la vamos a los desarrolladores para que los desarrolladores se tengan que bajar específicamente desde la interfaz. Ahora, otra cosa que nos sirva también es mediante el uso de las herramientas que tenemos alrededor de la especificación. Por ejemplo, clientes y servidores que te permiten, clientes y servidores que te permiten, clientes y servidores que te permiten, podemos generar testing para nuestra API, que ahora les voy a mostrar justo eso. Y una cosa interesante, pero necesariamente también es experimental, es la parte de la autodocumentación. Aparta, hay dos maneras de trabajar con Swagger. O uno escribe su archivo de especificación, o uno escribe el código, por ejemplo, existe una herramienta que se llama Diago Refrainware, o lo que tú conoces, Diago Refrainware. Diago Refrainware lo que hace es, levanta los modelos que tenemos y los serializers de Diago Refrainware y arma nuestra especificación a partir de eso. Una vez que tenemos eso, lo que logramos es tener documentación de la API, bueno, vale la redundancia, autodocumentada y totalmente actualizada, porque cambiamos el código y cambian la actualización, y cambian la especificación. Lo que sí, está todavía en la etapa experimental. Bueno, ahora sí, vamos a ver un poco del aspecto. ¿Se ven ahí, agarro un poco? ¿Ahí? Bueno. Bueno, dentro de la especificación de Swagger, yo acá hice una especificación súper simple. Puede tener muchísimos más elementos, acá lo hice lo más sencillo posible. Con los nuevos mínimos que tiene que tener. El nuevo mínimo que tiene que tener, es el primero para definir la especificación, qué es una especificación de Swagger y qué es un punto cero, esto es obligatorio. La información nos obliga, Swagger, a poner información, por lo menos un título y la versión de nuestra API. Y después pasamos a la parte más importante de nuestra especificación, que son los paths. Son los donde van a vivir todos nuestros centros. Entonces, por ejemplo, yo creé un ápide ejemplo, sobre personajes, en este caso personajes de Star Wars, vamos a poder crear, borrar, actualizar o obtener personajes. Entonces, por ejemplo, nuestro primer endpoint es para Characters. Y lo que tenemos definido adentro del objeto de Endpoint Characters son las operaciones que podemos hacer. En este caso tenemos Get y tenemos Post. Dentro de la operación que queremos definir, lo siguiente que vamos a definir, no es necesario el orden que tenga el orden que yo les estoy contando, pero es el que a mí me resulta útil. En este caso, lo que vamos a definir es un ID de la operación. Esto va más allá de la documentación. Recuerden que todo esto, la idea principal de esto es obtener documentación a partir de nuestra API. Todo lo demás viene, o está buenísimo, pero viene después. Primero es la documentación. Entonces, esto trae yo ahí, después les voy a contar para qué, porque no es específicamente necesario para la documentación. Necesitamos una descripción que después, por ejemplo, herramientas como Swagger UI van a usar para mostrar acá. Uy, se me va agarrando todo. Va a mostrar la descripción. En este caso, no me aparecen porque estoy usando un 3P. Perdón. Vamos a ver la descripción y vamos a tener adentro de nuestro objeto Get, vamos a tener definidas las respuestas que puede llegar a devolver nuestra API. Que por lo menos tiene que tener una respuesta exitosa. En el caso de un Get, va a ser un 200. Y lo que vamos a definir adentro es el esquema, el tipo de objeto que va a devolver esa endpoint. En este caso, como es un Get, vamos a hacer un List. Lo que este esquema va a definir, lo que esta endpoint va a devolver, va a ser un Array, un lista en Swagger es un Array. Y vamos a tener que definir los ítems que ese Array va a devolver. En este caso, van a ser ítems de un tipo que yo definí acá. Si ven, acá yo tengo la referencia. Con este Array hago referencia a un objeto que ahora les voy a mostrar que definí más abajo. Lo definí en Barra Definitions, Barra Character, todo este Hash hace referencia a un objeto que está definido más abajo acá. También es un nodo raíz. Si yo tengo definido mi Definitions. Tengo mi objeto Personaje, Character, que va a ser de tipo Object, que va a tener requeridos dos propiedades que son Name y la Especie, que las propiedades las tengo definidas acá abajo. Voy a tener un ID, voy a tener que definir el tipo. Nombre, la Especie. En este caso, Swagger, lo mínimo que te pide cuando vos definís un objeto son las propiedades que tiene y cada una de esas propiedades que tipo puede ser. Pueden ser de tipos primitivos o pueden ser más objetos. O sea, se puede anidar todo lo que uno le necesite. En este caso, yo les estaba mostrando el que podía volver un poquito para arriba. Lo que vamos repasando ya ha dicho. Tenemos nuestro objeto Get, que puede tener una respuesta de 200, en cuyo caso va a devolver un tipo de dato, Esquema, el tipo de dato, Array, cuyos ítems van a tener un personaje, un Chakra. En este caso, voy a mostrar un poquito de post y nos voy a mostrar todas las más porque va a estar muy aburrido. Son todos muy parecidos. Pero el de post está interesante porque es donde envió parámetros. En el caso de definir, fíjense que sigo yo adentro de mi nodo PASS y adentro de Ed Boy Tracters. Yo tengo mi nodo PASS, que va a tener la descripción, que todavía nos obliga a ponerla. Está bueno, de hecho, si nosotros queremos documentar, está bueno para una descripción copada. El operation ID que después les voy a contar para qué es. Y los parámetros que recibe este post. En este caso, cuando nosotros hacemos un post a una API, nosotros le mandamos el body, le mandamos el objeto que queremos postear, que queremos crear. En este caso, eso se define en su haber poniéndole un parámetro. Esto define una lista de parámetros que tiene un solo petro. En este caso, vamos a decir que esto es un parámetro. Este parámetro va a viajar adentro del body, del payload. Lo voy a llamar acá adentro Character. Voy a darle una descripción de qué es lo que estoy enviando. Este parámetro es requerido y que el esquema, o sea, el tipo de dato que yo estoy enviando, es el mismo que yo definí abajo, que les mostré recién, el Character. Entonces, ya la API sabe, ya mi documentación sabe qué envía y qué recibe este endpoint. Perdón, qué envía. Ahora vamos a la parte que recibe. En este caso, la respuesta del post es un 201. Creamos un nuevo personaje. Y acá, lo que tenemos también definido, es el esquema de lo que eso devuelve. Lo que devuelve, esta vez devuelve uno solo, lo devuelve un Arrays, sino que devuelve un carácter, un personaje recién creado. Probablemente sea el mismo que yo envié, pero con una ID que me devolvió la base de datos. Otras respuestas que puedo definir, en el caso de, por ejemplo, yo sé que por alguna, mandarle mal un parámetro o alguna validación que vaya a tener la API en el backer, que por ahí me devuelve un 400, también puedo definirla. No hace falta que defina todos los casos posibles. Sí es necesario al menos una respuesta, definir una respuesta, y en general estamos debiendo tener al menos una respuesta exitosa. Y un pedacito más que les muestro del endpoint que sería barra characters, barra el ID del character. En este caso, también tenemos un... Vamos a mostrarles... Bueno, el get es un poco parecido al get que mandé antes, así que vamos a mostrárselos en el post, que es más divertido. En el post vamos a hacer una actualización a nuestro personaje, a nuestro character, y en este caso tenemos dos parámetros. Acá ven, tenemos uno, y acá tenemos otro. Uno va a estar definido en el path. Si se fijan, acá arriba... ¿Se ve lo que señaló? Acá arriba, este nombre va a ser reemplazado... Tiene que ser el mismo que el nombre que yo estoy definiendo acá. Es el nombre del parámetro que recibe el character ID. Y en este caso no va en el body, en este va en el path. No, perdón. Acá. No va en el body, sino que va en el path mismo de la URL. ¿Sí? Voy a poner un nombre. La descripción... ¿Está mal esto? ¿Grabas? ¿Listo? Me quedo viejor. Vamos a ponerle un truco. Ahí está. En este caso va a ser required seguro, porque tiene que ir sí o sí en la URL. Y va a ser el tipo de internet, porque estamos esperando la ID. Y el segundo parámetro que vamos a basar es todo el objeto character también, con las actualizaciones que le quisimos hacer. Eso servía. Y lo que vamos a obtener va a ser el personaje actualizado. Fíjense que acá, por ejemplo, me olvidé de definir... O sea, yo definí que esto me devuelve un 200, pero no definí... Por lo general, en el post, por ahí, estoy esperando nuevamente el personaje de Wente. Y yo no sé lo definir. Yo eso me olvidé de hacerlo. Estaría bueno, si mi API devuelve eso, definirlo de la misma manera que yo lo hice en el caso del get. Y en el caso del post. ¿Se enteró hasta acá? Buenísimo. Bueno. Habiendo contado un poco sobre la especificación de su haga, bueno, lo otro que tenemos acá son, bueno, tenemos el delete que es muy similar al boot, que no tiene mucho sentido que les cuente, pero yo se lo voy a dejar después todo armado para que se lo puedan descargar si quieran. El último repaso, entonces, tenemos estas 12 suagre info como importantes, nodos requeridos, y lo más importante que vamos a hacer van a ser nuestros paths, nuestros paths, y nuestras definiciones de tipos de datos que van a devolver nuestra API. Entonces, a partir de toda esta especificación, sobre lo que ya les mostré, se va a armar todo este set de documentación re linda. Dígame si no está buenísimo para ir y mostrarle a un cliente que quiere usar nuestra API. Está muy buena, aquí ya no tuve que hacer nada. Lo único que tuve que hacer es armar esta especie, escribirla a la mano. Está buenísimo. Es muy útil. Se llama Swagger UI y lo hizo la misma gente de Swagger. Y lo que está muy bueno, lo que les estaba mostrando, estaba trabajando junto en el Swagger Editor, que es un editor web, está ocupado para trabajar en FEX, porque, por ejemplo, oh, ahí va, porque, jajaja, hola, 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 no sé, ¿se apaga? ¿se quedó en un lotería? No sé, hola, por ejemplo, si yo cobe, no, no sé, ¿eh? ¿es el ángulo? A ver, ahí, ahí va. A ver, quiero mostrarle, yo, por ejemplo, no sé, meto, ¿ven? Puse un enter y se me fue cualquier cosa para acá, entonces me avisa el editor, hey, pusiste cualquier cosa, me está diciendo que hay un bad, un bad indentation, sí, porque no entiende, no sabe, no sabe entender qué es ese dos puntos que está ahí. A veces son medio tricky los, los, no, se apaga, no es el, no es el, a veces es medio tricky el, esto cerrará que te aparece, pero igual sigue siendo muy útil porque te marca dónde tenés el error y una vez que entrenás el ojo ya lo sabés encontrar, ¿sí? Está copado. Lo que sí es importante es que uno define una API muy grande, si uno tiene una API muy grande para definir, este archivo empieza a crecer muchísimo y lo que pasa, lo que pasa es que esto empieza a consumir, esta aplicación empieza a consumir mucha memoria, esto hace un live rendering, lo que está bueno es deshabilitarlo. Por eso pueden hacerlo acá. Referencias. Si no hay dificultad, no tiene gracia. Preferencias, esto se los recomiendo mucho si lo van a usar y si tienen APIs grandes y si no tienen una máquina así bien pulenta porque empieza a quedarse sin batería en el micrófono. Bueno, sí, voy a hablar de... Voy a hablar fuerte. ¿Cómo alcanzo? Bueno, fuimos al spec. Fuimos al spec y volvemos ahora a hablar de grabados. Ya hablamos del spec, ya hablamos de cómo está definido el spec, qué cosas podemos poner dentro del spec. Ahora vamos a ver cómo podemos usar ese spec para generarnos, para autogenerarnos un cliente que nos permita pegarle esa API sin necesidad de cada uno andar escribiendo los endpoints, importando requests y haciendo cada una de las llamadas a la API y un montón de cosas que tenemos que definir en request que acá no necesitamos. Bueno, grabado viene a solucionarnos la vida justo con eso. Lo que es, es un... es un generador de un cliente en Python para su agar en la versión 2.0 que es la que les estaba mostrando. Lo que está bueno es que el cliente que nos genera está totalmente basado en nuestra spec, cosa que si se actualiza nuestra spec, nuestro cliente queda actualizado y no tenemos que andar tocando el código. Otra cosa que nos da copada grabado, varias cosas, es que nuestra spec se valida cada vez que nosotros... Cuando nosotros creamos un cliente comprobado, nuestra spec es validada y si tenemos algún error, nos explota por dos grados y el 6H está mal, te da un suave validation error básicamente. Otra cosa muy buena es la validación de los reports y los response. Nosotros definimos con el postre, podemos definir en nuestra spec, podemos definir qué cosas se reciben y qué cosas se consumen de la API. Entonces, qué cosas se consumen y qué cosas se envían. Entonces, grabado lo que está haciendo siempre es validando los datos que yo estoy enviando y los datos que yo estoy recibiendo y en caso de recibir algo que no se condice con lo que nosotros definimos en nuestra spec, grabado nos avisa, explotando de manera infinita. Y una cosa muy cómoda son los modelos de su haber que son los que nos van a permitir trabajar con objetos en vez de con json. Que en general para los que le buscamos en Python, para ahí nos gusta más lograr ver con objetos que andar metiéndonos adentro de diccionarios con json. Y esos modelos de dónde los saca, los saca de las definitions que yo les mostré. Vieron que teníamos un tipo de dato character, pone ese tipo de dato grabado, lo arma como un objeto de Python con todas sus propiedades. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. A ver, vamos a buscar el ejemplo. El ejemplo lo tenemos acá. Y... Ah, vamos a borrarlo porque estaba probando justo antes de venir. ¿Cuánto menos nerviosa que me pone a hablar sin el micrófono? Es impresionante. Bueno, vamos a empezar con grabado. La manera de crear nuestro cliente con grabado es básicamente instalando pipi install grabado en nuestro cristalense que estamos utilizando y nos vamos a importar de grabado client, nos vamos a importar el suave client. Grabado lo que nos permite es podemos obtener nuestra spec. vamos a hacer nuestro spec grabado o desde una url o desde un archivo que tenemos local. Lo cual es bastante viola. En este caso yo lo voy a hacer desde un archivo que he estado tocando a mano. Entonces voy a ejecutar. entonces yo acá en mi file client vamos a ver acá ¿está bien el tamaño? Sí tengo un file client y yo acá ya tengo mi ahora vamos a hacer un print de esto y ahí tenemos nuestro file client acá me hice una una funcionalita de una palabra random que la hice porque me voy a crear un personaje con un nombre random aunque le podríamos poner un nombre ahora al personaje ahora vamos primero vamos a tengo una base de datos creo limpia si no corría esto antes de venir acá no me acuerdo vamos a hacer les voy a mostrar como como haríamos un get con la especificación que les mostré hace un ratito la manera de hacer un get y ahora voy a volver un poquito sobre especificación es llamando a nuestro client y acá van a ver un punto characters ahora les voy a explicar lo que lo que es esto y vamos a hacer un punto list ¿qué es este punto list? este punto list es y vamos a volver al editor es el operation id que yo le definí a mi spec por eso yo les dije que el operation id en realidad la spec la generación de documentación en general no lo usa pero si lo usan las herramientas alrededor por ejemplo para identificar unívocamente una operación entonces vamos a vamos a decirle a nuestro file client que de los characters me traiga el objeto list me acabo de dar cuenta porque estas cosas pueden pasar que esta spec que les estoy mostrando está vieja así que le voy a agregar una cosita más a esta spec y se las voy a mostrar lo que le voy a agregar es lo que se llama un tag nosotros podemos taggear las diferentes las diferentes partes de nuestra spec las diferentes operaciones en este caso yo en este caso esto para que nos sirve nos va a servir fíjense esto nos empieza a generar una documentación así mucho más bonita vamos a chicar hasta un momento por ejemplo en el caso que yo tenga un montón de un montón de endpoints lo que nos permite es agruparlos por los tags que a mí me puede ser útil en este caso yo les puse el character si se fijan lo que hice acá en el get definí el tag characters ¿por qué dije que me olvidé de esto? porque en realidad la spec que yo estoy mostrando acá y la que estoy usando acá en grabado no es la misma es muy parecida pero la estoy sacando de otros lados esta está viviendo acá en el browser y esta yo la la cargué fijando acá arriba de mi archivo software que evidentemente me olvidé de ponerla a punto con la que tenía subida así que perdón ¿por qué hice un parate sobre esto y no lo dejé pasar? porque estos tags nos sirven mucho para grabado nos sirven para poder llamar a nuestras a nuestras operations de una manera más intuitiva si si grabado no tiene estos tags grabado genera a partir de nuestro ¿cómo se llama? nuestro a partir de la operación a partir del endpoint y a partir de los parámetros un nombre de método total bastante incómodo de usar y poco elegible entonces para eso se utiliza el tag entonces a mí me queda de esta manera para les voy a mostrar la manera de llamar a nuestros endpoints de llamar a nuestras operaciones en grabado es a mi cliente punto tag punto operation id ¿si? ¿se entiende? bueno en este caso no no había borrado la base de datos así que tenemos tenemos un montón de personajes que yo había creado fíjense que como me los trae me trajo una lista yo había detenido que esto me devolvía una lista de personajes fíjense como lo que me está mostrando acá no son no es json esto es son objetos de tipo character que se condicen con los que yo definí acá abajo en mi en mi tipo de datos charter quería sacar una foto vamos a dejártelo de un momento tiempo ahí va gracias de nada bueno entonces el get no solo el get sino todos dijimos client punto el tag punto el operation id ahora vamos a mostrar como tendríamos que crear un nuevo personaje ¿si? en este caso para crear un nuevo personaje lo que nosotros teníamos definido en el en la operación de post de nuestra spec era que nuestro nuestra API lo que esperaba era un un objeto de tipo character en el payload ¿cómo armamos ese objeto? lo que vamos a hacer es al cliente pedirle el modelo del personaje y eso lo que nos va a permitir es armarnos acá abajo un 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 objeto de tipo de tipo character le vamos a pasar de la misma manera que creamos cualquier objeto que nosotros creamos en Python le vamos a pasar en este caso un nombre y una especie que las sacamos de acá que son especies de películas de Star Wars vamos a entonces creamos entonces creamos nuestro pedimos nuestro modelo creamos nuestro personaje y acá abajo recién acá abajo vamos a hacer el llamado al cliente hasta acá no se llamó la aquí tenemos cliente punto tag punto operation id en este caso es create yo le puse ese nombre y lo que le voy a pasar es un character recuerden que este parámetro el nombre de este parámetro se condice con el nombre del parámetro que yo dije perdón acá en post 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 acá este yo dije en post dije voy a pasar un en el body voy a pasar un parámetro de tipo character va a ser obligatorio y va a tener va a tener que tener este tipo de datos tipo de datos character entonces lo que es que es justamente lo que le estamos pasando acá un parámetro character con nuestro personaje recién creado y una cosa que me olvidé de mostrarles arriba es el punto result ahí es donde realmente se hace la llamada a la API si no si uno se olvida me ha pasado 70 millones de veces de olvidar el punto y result y decir ¿por qué no tengo los datos? ¿por qué no tengo los datos? ah me olvidé realmente nunca hice el llamado porque lo que necesitaba hacer era hacer el punto result así que vamos a ejecutarlo en este caso lo que nos devuelve el post como dijimos es ahora nuestro personaje pero fíjense que lo que le agrego es el ID cosa que yo obviamente no se lo pase sino que me lo acaba de crear me lo acaba de crear la API que tengo levantada de eje bueno yo les dije también que teníamos validaciones al respecto que grabado nos permitía hacer validaciones entonces por ejemplo yo acá lo que tengo es estoy creando un nuevo personaje con una especie con una especie extraña ¿y por qué digo con una especie extraña? porque hay una cosa que todavía no les comenté y les voy a mostrar si volvemos al respecto vamos a ver abajo de todo en la parte de la definición del tipo de dato cuando yo definí la especie yo les dije que iba a ser de tipo string le puse una descripción y que también la descripción me quedó vieja así que vamos a ponerle un segundo y lo que me permite suave en este caso y grabado lo utiliza como validador es pasarle un enum una lista con las posibilidades las posibles especies que yo le puedo pasar a este parámetro a esta propiedad perdón entonces incluso también lo que le estoy pasando acá es un default en caso de que no recibir nada grabado va a agarrar de la spec este default y se lo va a poner automáticamente antes del envío de la llamada entonces ¿qué me permite esto? grabado agarra esto y si yo le intento mandar fruta me dice che no tenés que mandar uno de estos y eso es lo que vamos a ver ahora yo estoy yo definí no sé los tipos que le puedo pasar son especie humana robot booty e-wop o lo busqué no tiene una especie yoda es la especie de yoda se llama así lo que le estoy pasando acá a un tipo alien que obviamente no existe si yo ejecuto esto fíjense que acá de nuevo cliente punto el tag name punto el operation id que es creé y que estoy tratando de crear mi nuevo character y ahí le hago el punto result ¿qué va a pasar cuando yo intente hacer esto y me van a decir no, mirá la verdad es que no se puede vos me dijiste que vamos acá acá me falló la validación alien no es ni humano ni robot ni wookie ni ebook ni de la especie de yoda así que ni siquiera se hace el llamado a la app te lo frena antes esto funciona para los dos lados funciona la validación tanto para el request como para el response así que si en algún momento hay algún tipo de dato hay algún algún dato mal cargado en la app y por algún motivo porque no sé se cargó a mano o se cargó por otro lado y no tuvo esta validación porque por algún motivo quien desarrolló la app se olvidó de hacer esa validación y se agregó después cuando grabado o intente hacer el get de obtener los datos de ese personaje que está cargado que tiene una especie que grabado no reconoce también ve explotar así que funciona tanto como para la vida como para la web por ejemplo una cosa más que yo definiaba en la spec era que al crear el personaje lo que teníamos era que el nombre era requerido fíjense acá en mi tipo de dato yo dije bueno mis dos propiedades requeridas van a ser el nombre y las especies y lo que hace grabado es bueno y lo que yo voy a hacer es intentar crear un personaje sin un nombre solo le voy a pasar una especie de las que tengo definidas acá arriba que son acá arriba que son las creo que no se los mostré acá acá las tengo definidas que son las que están correctas así que va a elegir una de esas de manera aleatoria lo voy a intentar crear y un grabado me va a decir che te olvidaste de algo te olvidaste no te va a decir te olvidaste de algo pero pero no te va a decir exactamente que esto es una de las cosas en contras que todavía yo les dije que hay algunas cosas que están en modo experimental y que algunos errores no son tan intuitivos en este caso lo que me dice grabado es hey un objeto de tipo string es un required value pero vos no sabés cuál es en este caso es una de las contras que tiene grabado que todavía le falta un poco que está en continuo desarrollo digamos que estas cosas están agregando cosas uno tiene que aprender un poquito a leer su aspect y guiarse un poco por los errores no tan intuitivos que devuelve que devuelve grabado ¿alguna pregunta hasta acá? bueno otra cosa a ver ¿por qué yo empecé a investigar todo esto? todo esto vino a partir de un tema en el trabajo que yo tenía que empezar a testear una una API una API a la que yo no tenía acceso más que digamos yo tenía acceso al código backend de API yo nada más podía consumirlo la API yo a la API le empecé a hacer ingeniería inversa para ver qué endpoint tenía y qué cosas podía podía enviarle y qué cosas iba a recibir y a partir de eso empecé a definir mi aspect y me basé en grabado y utilicé todas las cosas copadas de grabado para decir bueno no necesito armarme yo cada uno de mis endpoints llamar a request y lidiar con un montón de jasons sino que lo que voy a poder hacer es directamente que a partir de mi aspect grabado me genere mi cliente y yo pueda testear sobre eso de hecho acá yo me armé un ejemplito en PyTest en el que voy a voy a crear un voy a hacer un voy a hacer un test de la creación de un personaje hice el ejemplo con request y con grabado en el caso de request vamos a necesitar la la URL vamos a tener que armar el payload para mandarle al post en este caso vamos a tener que trabajar con con diccionarios vamos a hacer vamos a llamar a request vamos a hacer un post y vamos a enviarle la data vamos a tener que nuevamente la respuesta lidiar con jason acá vamos a tener nuestro personaje creado lo que yo ahora quiero hacer es verificar que realmente el personaje que yo creé tiene el nombre en este caso lo que estoy testeando que tenga el nombre del personaje que yo lo creé entonces me agarro el ID le pego me armo la URL con el ID del personaje que pago de crear hago request a ese a esa URL con ese ID y verifico que lo que me devuelve tiene el mismo nombre que el personaje que yo le envié en el caso esto sería si lo hiciéramos con con request en el caso de hacerlo con grabado lo que podemos hacer es nos vamos a crear nuestro objeto vamos a pedirle perdón al cliente vamos a pedirle el tipo de dato character para poder crear un objeto character con un name y una especie ¿si? y vamos a llamar al cliente como lo repito varias veces porque hasta que yo es bastante útil es cliente punto el tag que le puse en mostech punto la operación y lo que le voy a pasar es el carácter que cree esto me devuelve como ya les dije un objeto de tipo character y yo puedo fíjense que yo puedo acceder por ejemplo en este caso al ID del personaje ¿si? sin necesidad de andar parseando JSON ni lidiando con con diccionarios que por ahí es bastante más incómodo en cuestiones de largo por ahí no hay tanta diferencia lo que sí es bastante más es un poco más pitónico y además tenemos la ventaja de que si armamos la spec de repente nosotros no solo tenemos cosas para hacer con test tenemos la documentación ya hecha corremos sobre el UI le pasamos nuestra spec y tenemos los test tenemos la tenemos la UI y eso eso suele agregarle mucho valor el tema de la documentación creo que todos acá estamos de acuerdo en que la mayoría nos aburre bastante escribir documentación y poder hacer una documentación así re linda y además utilizarla para otras cosas resulta re contra re contra útil bueno después había creado acá un test más pero no vale la pena ahora nombrarlo creo que no tengo mucho más para mostrarles acá así que les voy a pedir que me hagan las preguntas que quieran si es que quedaron porque queda un ratito que seguramente sean varias porque porque por ahí dejé muchas muchas cosas sin contarles porque no las quería abrumar así que preguntas en el tipo ¿podés definir archivos como parámetros? podés acá ¿los decís acá? sí en la especificación y después utilizarlo de suave UI ¿podés definir archivos como parámetros para enviar? como tipo de dato me parece que no no son primitivos u otros objetos pero sí podés definir en un post por ejemplo recibe un file ¿sí? eso sí lo podés hacer por ejemplo sí lo que sí eso tiene que viajar en vez de en el body eso viaja en form data se llama en vez del body tenés que poner el tipo form data lo que sí no tiene por un lado en suave lo podés definir pero suave no tiene manera y grabado tampoco lo hace es enviar múltiples archivos en un parámetro ¿viste? cuando querés agregar muchas por ejemplo fotos agregas bueno agregar una foto y sobre el mismo name lo vas a mandar con el mismo name agregás una raíz de fotos esto no se puede definir no está pensado en esta especificación se está pensando para agregarlo en la especificación 3.0 pero todavía es súper draft así que en los casos en que yo tuve que manejar el tema de envío de múltiples archivos no me quedó otra porque hay muchísimas cosas y no me quedó otra que hacerlo vía request lamentablemente pero pero en el caso de si es archivo uno a uno sí podés hacerlo podés definir también le podés robar el request a grabado podés robarle el request a grabado a grabado pero eso le podés sacar la sesión de usar exactamente para hacerlo exactamente por ejemplo porque en el caso del cliente vos podés por ejemplo si tenés una app en donde tenés que loguear podés loguearte con este cliente mantenerlo logueado y si necesitas por algún motivo algo que no se soporta en su haber hacerlo igual con request podés usar ese cliente de grabado para meterte dentro de la sesión de request y usarlo también la sesión que no sé si queda contemplado en el usuario es a veces te encontrás con apps que responden mismo endpoint te responde casi por igual tanto por get como por post que te devuelve un 200 decís en vez de un 201 aparte los parámetros del void post a la parámetro de url de get y el tipo te devuelve exactamente lo mismo lo he visto un par de veces no estoy muy segura de qué es lo que me estás preguntando si vos podés especificar por ejemplo que un endpoint pueda responder de la misma manera o sea un endpoint que ha sido hace cinco parámetros que puedas decir de alguna manera mira esto lo podés mandar por parámetro de get o lo podés mandar por parámetro de post y tiene que responder igual en vez de que get y el post lo tenés que definir por separado o sea no hay manera de decirle get y post hacen esto si o si son objetos separados y tenés que definirlo separado lo que si podés hacer es definir parámetros genéricos por fuera del get y el post y usarlo en ambos eso si se puede hacer para ahorrarte unas cuantas líneas de código porque por ahí eso lo tenés repetido en un montón de lugares en este caso yo no se los mostré porque no no es el caso más utilizado no lo soporta que por todos lados la verdad es específicamente no lo probé pero o sea bueno en el caso o sea si te quedo un archivo no sé no sé cómo se especificaría en Swagger eso la verdad no sé y la otra y la otra es si vos no definís la response y tenés por ejemplo ahí tenés definida ahora vos estamos viendo una response que da 200 si si no me responde 200 ok buena pregunta ahí yo justamente acá no lo agregué pero uno puede o definir todas las posibles respuestas lo cual sería un embole sería un embole todas las posibles errores no sé unauthorized forbidden method not allowed sería un kilóquete no sé not found sería bastante molesto lo que sí podés definir es una respuesta por default que de hecho se llama default en vez de 200 le ponés default creo que es así creo no la tengo escrita acá pero creo que es así y le ponés no sé y lo único que te pide como obligatorio una response es un description no sé ahí está le ponés eso y entonces esto engloba a todas las otras posibles respuestas que vos puedas tener pero sí en el caso de que necesites alguna en particular no sé porque un 400 ahora tu API significa específicamente algo sí lo podés definir y también podés tipar el tipo lo que te devuelve te lo podés devolver también como objeto si vos definís el objeto no sé el mensaje que te devolvió la API también lo podés definir ok y default tiene lo mínimo que necesita en el description pero le podés agregar más cosas sí creo que sí no indagué mucho al respecto pero está casi seguro que le podés agregar lo mismo que le podés agregar a otras respuestas pero es muy recomendado el segundo a ver te quedaba las manos con todos los casos pasa que en algunos casos o sea ponerte a definir 400 y lo podés describir from bad response 401 unauthorized 403 forbidden 404 o sea es hincha pelota justa y por ahí no no tiene o sea todos sabemos lo que son los status codes y que son posibles respuestas de una API salvo que no la hayan hecho a reto que se les haya ocurrido no sé responder cualquier cosa entonces por ahí no es necesario definirlos todos sí si hay alguna en particular que vos necesquieras documentar y sepas que tu API va a devolver en casos puntuales ¿en serio? para ver un mensaje claro para ver el mensaje de error que te devuelve por ejemplo yo quería consultar lo que dijiste que está en etapa de experimentar que es la autodocumentación porque yo lo sigo viendo un poco complicado mantener sincronizado la documentación por el fondo exactamente la autodocumentación bueno hay algunos proyectos como el que nombré que es en el caso de Diango Refremor que existe Diango Resfager que lo que hace es te lee digamos tus modelos y tus serializers y te arma la especificación basada en en esos modelos pero ¿qué pasa? está en continuo desarrollo de hecho la persona a la que yo le dediqué esta charla a Ángel estuvo utilizándolo mucho me estuvo contando y estuve ayudándolo a lidiar con todos los programas que le traía que todavía no esté terminada porque con con la autodocumentación la autodocumentación todavía no permite hacer todas las cosas que sí podemos hacer con su agro por ejemplo en el caso de Diango Resfager una cosa que no podés definir es otro tipo de respuestas que no sea la positiva y la que devuelve la clásica que es REST que devuelve por ejemplo imagínate que vos querés definir que tu que tu API devuelve un 404 por X motivo lo querés definir eso en Diango Resfager por ejemplo no está soportado Diango Resfager ve que por ejemplo vos estás levanta un un endpoint vos tenés un post bueno listo entonces te dice esto va a deber un 201 y te autogenera que la respuesta solo devuelve un 201 y vos digamos no tenés injerencia no tenés manera de identificar y de ponerle más información a eso otra cosa que no tiene por ejemplo Diango Resfager que es el único con el que probé sé que existen otros existen para Pyramid por ejemplo y no investigó mucho más pero otra de las cosas que no tiene Diango Resfager es toda la parte de definitions esto no te lo autogenera lo único que te autogenera son los paths con los con la con los los verbos y con con los parámetros y con las respuestas con las respuestas por default o sea 200 en el caso de Get 201 en el caso de Post y etc con Put y con Mit entonces vos no tú tu tu especificación te queda como trunca te falta una parte si vos la estás usando para documentación en tu documentación no va a aparecer que devuelve tu API por ejemplo puede no interesarte por ahí tampoco vas a poder utilizar así directamente eso con grabado no vas a poder hacer uso de de los tipos de los objetos Swagger que te permiten utilizar objetos en vez de JSON con las respuestas de la API que es que es cómoda es muy cómodo entonces está en pleno desarrollo de hecho cuando empezamos cuando empecé con esta charla fue justo cuando fue básicamente porque Ángel me pidió ayuda me dice che estoy usando Django Resuader y hay mil cosas que no están hechas yo ya venía usando esto hace rato entonces lo ayudé a toquetear la mano el espectro y no es lo más cómodo porque cualquier cosa que toquetez a mataliente puede armar un script que en algunos en el caso de tal cosa te agregue lee a tus modelos y estaría buenísimo si se animan y si les interesa mandarle pull request la persona que lo que desarrolla en el caso de Django Resuader Matimos es copado está todo el tiempo recibiendo feedback a los pull request que se le envían te los responde te los agrega si le parecen copados de hecho está está en pleno desarrollo no sé si existen herramientas después para otro para otros frameworks pero estaría bueno que se investigan después me cuenten porque así lo agrego a la próxima es que cuente el feedback de la charla en mi caso a mí me tocó me tocó trabajar con el lado de testing entonces lo debería por ejemplo lo debería con el software me tocó de costado y me tocó tenerlo que ayudar te lo ayudaré y obteniendo este feedback digamos pues ok existe la posibilidad de la autodocumentación pero está en una etapa de nuevo experimental y que no es 100% fidedigna porque igual como cualquier cosa autogenerada hay cosas que que en Coral no están especificadas en el generador y bueno y quedan afuera así que si tienen ganas de mandarle el pull request seguro Mark Vigon se pone muy contento alguna otra pregunta no hay más tiempo no hay más tiempo bueno bueno ahora me preguntas en el fondo afuera muchas gracias y gracias gracias